Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Tower Defense Simulator, yo soy Zagato San y en esta ocasión chicos vamos a probar el ejecutor, la nueva tropa que nos están dando contra el acelerador, vamos a ver que tanta diferencia hay de poder, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Pues bueno chicos, ya tenemos el dinero suficiente para hacer esta comparativa, se va a poner bastante, bastante interesante chicos, vamos a colocar el acelerador y también vamos a colocar a nuestra nueva tropa, el ejecutor, vamos a colocar más o menos, aprovechando esto de aquí Yo creo que si, lo ponemos aquí, el ejecutor ya saben cuesta 800 chicos, en cambio el acelerador cuesta 3500 colocarlo, vamos a compararlo, en este caso tenemos 10 de ataque, 0.2 de velocidad de ataque y 12 de rango y de entrada veo ocultos Pero cuesta 3500 colocarlo chicos, contra el ejecutor que tiene 4 de daño, 3 de velocidad de ataque y 14 de rango, lo que vamos a hacer ahora es subirlo a su primer nivel chicos, aquí nos está bajando la velocidad de ataque de 3 a 2 Y en cambio el acelerador, 2, 4, 5, también tiene 5, 5 mejoras chicos, cuesta 600, aquí obviamente es muchísimo más caro el acelerador, en la primer mejora nos está dando más rango de 12, nos lo sube a 15 chicos, aquí ya está La siguiente mejora nos da el ejecutor de 4 de ataque a 8 chicos, cuesta 750, le damos click aquí, ya tenemos esta mejora, en cambio de este lado nos cuesta 1200 y nos hace que nuestro rayo dure más Ahí está, uy, se pone interesante, vean, daño 8, daño 10, no está tan mal, ahora chicos, vamos a ver, aquí empiezan nuestros primeros enemigos a aparecer y los estamos atacando Tenemos 2500 para la siguiente mejora, vamos a bajar de 8 a 15, nuestro rango se incrementa y tenemos 5 rebotes con el hacha, aquí ya la tenemos chicos Y ahora 3200 con el acelerador, de 10 va a bajar 16 chicos, se pone interesante esto, baja 15 y baja acá 16, rango 15, rango 18, se pone interesante Ahora, la siguiente mejora, esto se pone muy bueno chicos, nos da 6 mil, bueno nos cuesta 6 mil, ya vemos a los ocultos y bajamos de 15 a 30 chicos En cambio el acelerador, tenemos estas mejoras, tenemos daño 16 de velocidad de ataque 0.1 y 18 de rango, esta es la penúltima mejora Y la última mejora chicos, 12 mil 500 para el ejecutor y tenemos 25 mil chicos para el acelerador, así que en teoría debería de ser mejora del acelerador Aquí ya lo tenemos, sale muchísimo más cara la tropa del acelerador chicos, vamos a ver en cuestión de daño, vamos iniciando 285 Y en este caso, el acelerador no ha atacado a nadie chicos, pero es cuestión de tiempo, hay que recordar que el acelerador al principio Tarda en atacar porque va cargando su rayo, pero conforme vamos subiendo sus actualizaciones chicos, va atacando cada vez más rápido Empiezan aquí a juntarse, oleada número 29, tenemos aquí los tanquecitos chicos que nos están ayudando Precisamente para llegar hasta aquí, hasta esta oleada y no tener tantos problemas chicos El acelerador ya bajó 180 y en cambio aquí tenemos 339 de daño que nos está haciendo el ejecutor Voy a colocar más ejecutores para acá atrás chicos, simplemente para que no vaya a haber problemas Y si los hay, si ya alguien llegara a pasar, poderlos detener, vamos a subirlos rápidamente Creo que me va a faltar dinero, me va a faltar dinero, me va a quedar pobre, 2 mil 500 La que sigue, la dejamos pendiente chicos, vea tenemos aquí a alguien de respaldo Viene aquí este boss chicos, lo vamos a empezar a atacar Pero mis tanquecitos están interviniendo chicos y no los quiero quitar Porque la prueba pasada la hice así con los tanquecitos ahí dando vueltas chicos Tenemos 745 de daño hasta el momento y 204 Todavía no se pone tan interesante este duelo chicos Necesitamos que haya más enemigos que estén cruzando y que estén avanzando Ahorita nuestros tanques tienen 400 de daño, vean Así que pues prácticamente estos tanquecitos se los están echando Pero conforme va avanzando la soleada se pone más intenso todo esto Veamos, el acelerador tarda algo, tarda un rato en atacar Pero 741 y 1200, a pesar de que el acelerador está tardando en atacar A pesar de eso chicos, está haciendo bastante daño Creo que nuestro pobre ejecutor ahora sí va a encontrar un digno contrincante Chicos, vienen estos bosses de 1600 de vida Aquí sí vamos a empezar a ver la enorme diferencia Porque ahora sí van a estar atacando Vean, el daño se les va rapidísimo a estos enemigos Pero rapidísimo Y ahora sí, creo Ahorita que acabamos esta ronda chicos La oleada número 31 Tenemos 3800 de daño contra... 3200, contra 3200 chicos Tampoco es así que se deje a la primera Tampoco, tampoco, tampoco Aquí tenemos más enemigos Déjenme subir acá a este ejecutor Y déjenme colocar a otro Nada más por si llegara a pasar alguien Estar listos chicos Aquí empiezan las oleadas Esto se pone interesante Aquí estamos con estos dos personajes Comparándolos, quién hace más daño Aquí está chicos Y aquí empieza precisamente Todo este arte De ver quién hace más daño Ahorita que acaba esta oleada La oleada número 32 Aquí ya se nos fue uno Se le fue para ambos chicos Ahí está, ya pasaron Tenemos 7500 Y tenemos 5000 Aquí sí está encontrando Un gran desafío El ejecutor Definitivamente La tropa que más daño hace Sigue siendo el acelerador Y por mucho Tiene 25 de daño Pero velocidad de ataque 0.05 y 20 de rango Mientras que nuestro ejecutor Hace 80 Tiene lo de que rebota 7 veces El hacha Pero es 2 de velocidad de ataque Chicos Aún así Me parece que es una Increíble tropa El ejecutor Es que Es que ataca primero El acelerador Vean Ya va a llegar A 10000 Prácticamente De daño Aquí lo tenemos 9998 Y nuestro ejecutor 6188 Vamos a ver Cuánta diferencia hay Chicos Porque de eso Se trata precisamente Esta Esta prueba Aquí empiezan a atacar Nuevamente Ataca primero El ejecutor En lo que va cargando Precisamente su arma El acelerador Pero Es que si bajan Bastante Baja bastante Mientras más enemigos Haya Más daño hace el ejecutor Chicos Por lo menos Mientras más enemigos Haya juntos Aquí ya tenemos Que ya bajó 9000 Pero nuestro acelerador 13000 Chicos Ahí va Ahí va Aunque hay que Tomar en cuenta Que el acelerador Es una tropa Que vale Prácticamente El doble De lo que cuesta El ejecutor Así que si fuera Por precio Necesitaríamos Tener dos Ejecutores Precisamente Para compensar El costo Que tiene el acelerador Después de 33 oleadas Chicos Tenemos 11704 Del ejecutor Contra 16000 Si nos vamos Si nos vamos En cuestión Costo Creo que Híjoles No sé Es que Si nos vamos En cuestión Costo Que es prácticamente El doble Lo que cuesta El acelerador Digamos Entonces Necesitamos 8000 Y tiene 11000 El ejecutor Pudiera ser Que si pusiéramos Dos Dos ejecutores Porque hablando De costos Chicos Sería lo que cuesta Un acelerador Al máximo Yo siento Que sería Ahí lo Lo propio Pero bueno Esta prueba Es uno Contra uno Chicos Ni modo Es uno Contra uno Así que Estamos viendo Que en la León número 34 Chicos Seguimos Atacando Vamos a Alejar un poquito La cámara Para ver Que es lo que Está pasando Por aquí Son diferentes Voces Mientras Están en línea Recta Hace muchísimo Daño El ejecutor Pero obviamente El acelerador Es el que Más daño Por segundo Hace Así que Hay que también Tomar en cuenta Eso Pero se está Defendiendo nuestro Ejecutor Ya llegó a los 15 mil Vean Que rápido Pero los 15 mil Contra 21 mil Pero el precio Del acelerador Insisto Es lo que haría La diferencia Si pusiéramos Otro ejecutor Yo pienso Que sería interesante Eso chicos Pero bueno Eso tal vez sea En otro video En este Es uno Contra uno 22 mil 22 mil Chicos 22 mil Contra 17 mil Aún así No está quedando Tan mal El ejecutor Chicos Vamos a ver Cómo sigue Esta disputa Pero no está Nada mal El ejecutor Digo El acelerador Si gana Pero Tampoco es mucho O sea Lo que yo me refiero Es en el video anterior De la comparación Entre ejecutor Y mini Había muchísima Diferencia En cuestión Daño Aquí vienen Juntitos Esos de aquí Es donde El ejecutor Más daño Hace Pero el acelerador Es rapidísimo Es rapidísimo Atacando Ahí se Sobrecalentó Su equipo Y eso hace Que deje De disparar Aquí ya Actualizamos Este Acelerador Al máximo Y aquí Se fue Este Y veamos En la última oleada Tenemos 57 mil De daño Contra 41 mil Y se empieza A ver La diferencia Chicos Hoy Tembló Ya salió El jefe Y el jefe Derretido Chicos Dejen de ver Si me alcanzo A poner Ya el último Ok chicos Ahora si A lo que venimos Cuanto le saca De diferencia Al acelerador 57 mil Contra Tenemos aquí 41 mil De daño Ya es La última oleada Chicos La última oleada Los últimos enemigos Que vamos a enfrentar Obviamente Se va a pasar El jefe Derretido No El jefe Fundido Si Derretido Y cuando pase Ya ninguno De los dos Va a poder Estar atacando Así que Vamos a sacar Los números Y vamos a ver Cuanta diferencia Hay En cuestión Daño Aquí son Tres seguidos Aquí tiene Una pequeña Ventaja Precisamente El ejecutor Y aquí Ya no Ya no tiene Rango Pero si Los que vienen Al frente Y aquí Aparecen Varios Juntos Y eso Está muy bien Chicos 47 mil De daño Tiene hasta el momento Yo creo que si Llega a los 50 mil De daño Y ahí está Los 50 mil Que les estaba Comentando Y Y aquí Ya nada más Queda el boss Ya no tiene Rango Para más Nuestro ejecutor Pero todavía Queda el boss Así que Aquí nos Marea Hemos bajado Bien poquito Al boss Y prácticamente Está decidido Esto Pero no es Tanta la diferencia Chicos O sea Lo que más Me impresiona Es que es el doble Lo que cuesta El acelerador Debería de ser El doble En cuestión De daño Desde mi punto De vista Digo yo Vamos a pasar Para acá Y vamos a poner Nuestro último Acelerador Precisamente Para Terminar Esta partida Y ya Los últimos Ataques De nuestro Acelerador Ahí se le Se le Sobrecalentó El sistema Y tenemos Ya los datos Chicos 72.556 De daño Hizo el acelerador Tomando en cuenta Que cuesta El doble Contra 52.000 O sea Que está Haciendo 20.000 Más de daño Prácticamente En números Cerrados 20.000 Más de daño Hace El acelerador Que es la tropa Que más daño Hace En todo el juego Pero es el doble De caro O sea A ese nivel Estamos Chicos A ese nivel Estamos El ejecutor No se queda Nada atrás Cuesta la mitad Que el acelerador Y no se queda Tan atrás En cuestión Daño 72.000 Que esto fue Lo que hicimos En el video Anterior Contra En la comparativa Contra El miniguner Hizo 72.000 De daño Pero ahora Hicimos 52.000 Nada mal Sinceramente Nada mal Desde mi punto De vista Sigue siendo Una increíble Tropa Chicos Una increíble Tropa Vale muchísimo La pena Conseguirla Hay que recordar Que esta tropa La encontramos Precisamente Al derrotar La cuarta luna En el evento De eclipse solar La cuarta noche Y entonces Ahí no la entregan Y si Obviamente No quieres pasar Por esto Tienes que pagar 750 Robux Y la puedes encontrar Directamente En la tienda Chicos Así que Aquí están Los números Costando la mitad 52.000 De daño Costando el doble 72.000 De daño Así que En esto Si gana El acelerador Pero cuesta El doble Chicos Bueno Y aquí ya ganamos La partida Bueno chicos Yo soy Sagato San Espero que te haya gustado Este video Si fue así Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Y también te invito A que veas Esta lista de reproducción No tengo más videos Sobre Tower Defense Simulator Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video.